Me va a llevar la tristeza de tanto pensar en ti Ya me duele la cabeza, Dios apiárate de mí Me va a llevar la tristeza Eso sé muy bien que sí Voy a vagar por el mundo, a ver si puedo arrancarte Voy a hacerme vagabundo, quiero aprender a olvidarte Voy a vagar por el mundo Pero no para encontrarte Siempre te traigo en mi mente, no te me puedes borrar Te adoro como un demente y cada día es mucho más Siempre te traigo en mi mente Y no sé ni en dónde estás No sé ni en dónde estás Ha de pasar mucho tiempo, quizás no he de olvidarte Moriré de sentimiento, pero nunca iré a buscarte Ha de pasar mucho tiempo Pero no voy a rogarme No quiero verte otra vez Eres mala agradecida Te fuiste pa' no volver Me dejaste muerta en vida No quiero verte otra vez Y cada día es la mala vida 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 Gracias.